primero de febrero año dos mil veinticuatro avanzamos y ya estamos señores como quien no quiere la cosa iniciando el segundo mes de este año es el momento de dar los buenos días una vez más a nuestros compañeros de cabina y de inmediato pasar al comentario de nuestra compañera Susana Gracias José Luis Mendoza febrero el mes del amor el mes de la patria yo me quedo con el mes de la patria así que bienvenido febrero esperamos que nosotros podamos recordarnos en este mes de nuestra patria y aunque sea de manera discursiva pues lo pongamos en el centro de nuestro pensamiento del debate también es el mes verdad de las las elecciones municipales y eso parece ser que lo engloba todo pero es el mes de la patria mire las declaraciones de nuestro querido expresidente del tribunal constitucional Minto Rey Guevara da para muchos muchos programas da para muchos comentarios da para muchas reflexiones sobre todo el interés central que le dedicó a la ley uno veinticuatro y por su estatura moral por su autoridad que la tiene por su condición académica y por su excelente gestión ante el tribunal constitucional le da valor a las críticas que se le ha hecho a esta ley al principio cuando la ley salió del del congreso así como supersticiamente y se promulgó las poses que comenzamos a a levantarnos contra ella pues fácilmente nos acusaron de que era un manejo político y yo digo que lo menos que hubo aquí fue un manejo político de esa ley uno veinticuatro no hubo manejo político porque no fue consensuada no fue socializada no fue consultada suficientemente para lo que significaba esa ley y después y eso es política la forma de buscar el consenso de nuclear a todos los sectores de la sociedad que tenían algo que decir o que podían verse afectado o que tenían la obligación de controlar una afectación tan grande como la que planteaba esta ley uno veinticuatro y no fue político porque los políticos de oposición y de gobierno los dos sencillamente ni caso le pusieron a esa ley la oposición perdió la oportunidad la oportunidad porque la oposición tiene siempre unos planes políticos de en el ejercicio responsable de su investidura de ser legisladores haber hecho un buen debate de esa ley y haberla rechazado con los argumentos suficientes una irresponsabilidad compartida de los legisladores de gobierno y de los legisladores de oposición que sencillamente le bajaron una línea y ya vimos que inclusive legisladores de la oposición cuando se excusan en su irresponsabilidad con que no leyeron la ley decían que ellos tenían una línea de aprobar esa ley luego el manejo que lo ha resaltado varios de nuestro compañero especialmente Felipe que es un tema donde no se ha querido hablar y es que se modificó el informe de la comisión especial se tergiversó se falseó ese informe sencillamente se modifican esto y esto y esto y los legisladores no tuvieron atento a que esas modificaciones eran fundamentales eran casi las únicas modificaciones que había hecho esa comisión de un proyecto que fue enviado y servido desde el poder ejecutivo que no tenía nada que ver con los otros proyectos que habían ahí yo creo que hay que reconocer a Horacio el apellido de Horacio que diputado José Horacio José Rodrigo Horacio que fue el único que se paró ahí en el hemiciclo y asumió una posición totalmente distante de eso y advirtió los aspectos de carácter inconstitucionales que implicaba la no aprobación del informe de la comisión y no le hicieron caso yo vi el informe yo vi y yo vi cómo estaban otros legisladores ausentes inclusive hay muchos legisladores de oposición que no fueron porque porque lo pusieron el último día de la legislatura donde no se acostumbra a aprobar pues precisamente si usted tiene experiencia usted tiene que saber que algún interés además la ley lo sugiere no es cualquier ley pero lo peor de todo lo que estoy está planteando que coincido contigo es la la narrativa mediática que se ha montado de decir bueno esto ocurrió pero los responsables son los partidos de oposición como si se tratase de que la oposición tiene un control en el congreso cuando todo el mundo sabe claro sabe antemano la responsabilidad principal es del poder ejecutivo y era un interés ahora la oposición tenía que jugar tiene una irresponsabilidad grande y ahora está jugando a lo mismo a limpiarse porque si seguimos en este tiempo justificando la aprobación de una ley como esta en decir yo no la leí oye hace mucho que el congreso viene perdiendo su labor de representación hace mucho que está siendo sustituida por otros escenarios de discusión pues precisamente como usted que tiene la representación natural constitucional moral y pública no la ejerce a usted va a ser sustituido por otro escenario o sencillamente ni otros escenarios van a ser instancia de consenso como ha pasado ahora mire ahora como el congreso no dice nada y sigue en su camino de irresponsabilidad cuando el poder ejecutivo que ya no tiene ninguna competencia porque promulgó esa ley ha llamado un diálogo con la asociación de diario con los finanzas cuando ellos no tienen ya con relación a esa ley no tienen nada ayer yo escuchaba no sé perdón decir con mucha responsabilidad todos los constitucionalistas se han se han pronunciado inclusive en esta ocasión han encontrado poca gente aquí reclutar han tenido que echarle mano a otros personajes pero por lo menos los constitucionalistas que en otro momento si se han prestado para defender una u otra posición entiendo yo que a veces interesada muy interesada todos están de a una todos están de a una aunque tardíamente ayer nacer decía que esa ley era muy poco rescatable que no era subsanable que tenía debilidades tan grandes que lo que procedía era desestimar la desecharla y presentar un proyecto de ley diferente también milton rey dice que los ribetes eh dictatoriales y y las discrecionalidades y arbitrariedades rayan en la violación de derechos fundamentales y eso implica eso es grave señores nosotros aquí mismo en la Z recibimos a un especialista español eh la notificación de gago oye lo primero que dijo gago que él metía la mano en el fuego de que si iba al tribunal constitucional iban a perder pues mira no han ido al tribunal constitucional pero yo usted cuido las manos después dijo que era una estupidez o llamó una una cantidad de juicio valor que me hace pensar a mí que si ese era el experto administrativista que por demás el derecho administrativo es muy peculiar de los pueblos y ahí hay hubo un error muy grande aquí hay muy buenos administrativistas aquí hay muy buenos constitucionalistas porque recurrir a un experto internacional que en solitario fuera el que te sirviera de apoyo y de consultoría por eso tenemos esto porque un gago no canta ópera señores no canta ópera pero esto era una ópera esto era una ley que tocaba derechos fundamentales esta era una ley inclusive si una ley es depogatoria de competencias públicas que están reservado a otras personas y a otros órganos y usted sencillamente intentó de manera alegre y por eso el poder ejecutivo tiene varias iniciativas varias reformas primero que no la ha podido impulsar después que la anunció con bombos y platillos después que ha tenido que echarla para atrás después ha tenido que dejarla en el camino porque de esa manera arbitraria no se puede trabajar reformas en una reforma como esta cinco años usted no puede tratar de pasarla de esa manera y conservar y trancarse a banda de que es mi proyecto que hay que aprobármelo y ni una coma me le puedes variar cuando habían cinco proyectos ahí y se viene con la mentira que me sorprendió mucho mucho del presidente de la cámara de diputados decir que se estaban refundiendo otros proyectos hay que trabajar en un proceso legislativo de técnica y de proceso legislativo hace mucho eso está mandado por la constitución como parte de las leyes complementarias que que hay que dictar que no se quiere entrar a la ley complementaria de la nueva constitución y el congreso no tiene una área de control constitucional no tiene de un un reglamento de proceso legislativo lo menos que tenemos algunas cositas como es el reglamento de de funcionamiento de las comisiones y demás gracias y gracias que las las pocas normas que hay gracias a la memoria de reinaldo pareto gracias a la memoria ahora antes se respetaban las comisiones y aunque hay cosas que no están reglamentadas normadas para que asegurar que se hagan así había una usanza que se ha ido perdiendo con la calidad de los legisladores que han sucedido y con la falta de respeto al personal técnico que tenía mucho tiempo ahí que era muy respetado porque siempre ha habido legisladores que no maneja de hecho no son pocos los legisladores duchos realmente informados en la en la redacción de leyes pero se apoyaban en un cuerpo técnico se apoyaban en un cuerpo técnico y un procedimiento no totalmente oficial hay que trabajar en eso para evitar esas discrecionalidades para como bien decía Milton Rey Guevara las decisiones del tribunal constitucional son definitiva y vinculante y ya se ha expresado sobre la necesidad y obligación de al hacer leyes revisar la conformidad con la constitución pero no se está haciendo no esto no es un tema de oposición al contrario la oposición se ha montado después para ver si se limpia un poco esto es un tema importante porque toca sectores que saben que de votar esa ley de ponerse en en vigencia esa ley pueden verse afectado grandes sectores importantes sectores económicos y sociales del país ahí se ha montado esa oposición que no hizo su trabajo de todo lo que dijo Milton Rey yo les recuerdo una frase que dijo no se legisla para el momento se legisla a veces para después que usted sale del poder esa misma ley puede ser la que se le contraponga mañana como todo el bloque de transparencia de ley de compra y demás y de control administrativo le ha sido opuesto a la administración pasada reciente y como se le opondrá esta que está haciendo algunas perversidades y bellaquería y que le han sido susanadas susanadas de boca porque esa susanación no tiene efecto en el tiempo y ustedes verán que le van a sacar muchos de esos procesos donde se han violentado ese bloque de transparencia y control entonces yo le digo esta no es una pendejaíta que me alegro que lo hayan replicado en otros medios esta expresión no es una pendejaíta la ley 24 1 24 vulnera muchos derechos fundamentales es una ley que tiene ribetes dictatoriales muy graves en lo que la oposición ahora se quiere montar pero que no la hubiésemos tenido si la oposición por lo menos hubiera leído o si no hubiese leído hubiese sabido que no leyó porque se enteró después que la escandalera social se montó que se monte ahora aunque sea para ver si votamos otra ley diferente llévatelo cundo que la oposición por unazo